...y a Javier Taboada, Presidente y Consejero Delegado de Chey y Spain, que suba al escenario y nosotros mientras vamos a ver a los cuatro finalistas. Cupcakes, tartas, kick-offs, galletas decoradas. La fiebre de David María también llegó a España y la familia de Azucarero. Una marca líder en su sistema. Gracias a la estrategia online y a la activación del social media, los resultados no pudieron ser mejores para Azucarero, desbordando las mejores expectativas de la banca. Entretenimiento, originalidad y recetas llenas de cultura, las claves para entender este gran contenido del que ya se está diseñando su segunda temporada. Cupcakes, mangas. ¿Cómo lanzar un producto en la categoría que más sonido de los jóvenes, hablando de las cosas que les importan en su idioma y triunfar? ¿Has dicho, jóvenes? ¿Cómo no podríamos relacionarnos con los jóvenes trescientos sesenta y cinco días al año si ellos eligen los contenidos que desean, las ventanas que consumen y no les gustan nuestros pensajes? direito Schönberg, la nueva trkey entre los medios האלos, creando para toda la fama de contenidos que hace en un estudio de radio, viva la historia, se asoma al mundo de a la voluntad. Partiene de las todos podres y se multipliega en carreras. Tras la comunicación del grito de guerra a tomar tanta en una exitosa campaña, buscamos seguir trabajando los objetivos de la marca haciendo hincapié en brand love, en jóvenes y en la captación de registros y conseguir continuidad en el tiempo con la mayor rentabilidad posible. Fanda presenta la segunda edición de los Neos Fan Awards, un proyecto de brand content, divertido, rebelde, innovador y diferente. Durante dos semanas, más de 6.000 personas sufrieron en una antigua cabezería 13 obras de teatro de 13 minutos de duración, de 13 autores, muy calle 13. Creamos un gráfico para la prensa y exterior y lanzamos una web. Podía ganar entradas para artistas solo con crear un mito relato, muy calle 13, en 140 caracteres. Y conseguimos cientos de comentarios y tweets. El crimen visto en primera persona solo ha comenzado. Siempre he querido hacer esto, así que tengo muchas cosas. ¡Ando bueno, ¿eh? Bueno, un premio Eugenio a la innovación en brand new content, producto calle 13, campaña microteatro, anunciante Universal Networks, agencia Señora Razón. ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a hablar con la que tendría un premio, Genio, Genio e Innovación Digital. Y ahora, por favor, que venga a Jorge Serrano, Director General de Trading de Gupén, y a Borja Fernández, Director Comercial de Internet, de CEP Concento, que suban al escenario y nosotros vamos a ver a los cinco finalistas. ¡Aplausos! 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 Powerful experiences in direct contact with the product. A real story told to the whole 90-football Spain community. A day, in time, anywhere. In time, in time, in time, in collaboration with all of your followers. The project will be introduced in autumn of 2012 through a media digital media and a platform that includes web TV, channels in YouTube and profiles in red social media. To facilitate the process of writing the letters, we create a baratius, process of writing of human language, interpretable in time real, and the letters written by the users that can be shared with the media network. And Maladnames, alcanza la primera procesión de la cantidad de ventas de cadenas espirituosas por primera vez en su historia. A CIDADE DE LA 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 CID Intertele. Es lo que le ha pasado a un joven español, Eduardo Murillo. Será un personaje eventual en uno de los títulos del juego más conocidos, Revolution Song. El premio finio a la innovación digital es para Revolution Soccer 2013, campaña entre The Game anunciante Conami, agencia Avas Sports, agencia medios Avas Media. Enhorabuena, os me hice otro programa de televisión que el otro día salió hablando de la crisis y no tiene nada que ver. Carlos Sardiniani. ¿Lo viste? Si salió el otro día Carlos Sardiniani. Bueno, ¿qué pasa, familia? Hoy vamos a comer barato, barato. Oye, ríguense ya a robar el Carrefour. Todos los programas salen aquí, pero es una cosa. Para que estés aquí, en una gala tan importante, supongo que habrá mucha gente de mi generación aquí, 26, 27 años, ¿no? 30, parece igual. Me da igual los años. Cuando yo hablo de 7 de mi generación, hablo de la gente que no hemos tenido internet, de niños, ni móviles. Aquí habrá mucha gente de esa, ¿no? Sí. ¿Sí, no? ¿Dónde estaban los que se reía antes, eh? ¿Dónde estaban los que se reía antes? Os voy a decir una cosa. Nuestra generación no tenemos que tener miedo a nada, ni a superar crisis, ni nada. Os voy a decir por qué. ¿Por qué hemos superado tantas cosas? Estamos vivos de milagre. Nosotros nos hemos creado jugando en la calle. ¿Nosotros? ¿Qué hay gente que yo? ¡Qué romántico! Los románticos echan un quique en la torre y ven. Son románticos, ¿sabes? No jugar al fútbol. ¿Cómo se nos vamos al fútbol? ¿Os acordáis? A cero grados. Y en camiseta. Porque los abrimos eran para hacer la portería, ¿no? No había forro polar, no había goletés, el señor quechua no había nacido todavía, el señor quechua. ¿Os acordáis cómo jugaban? Los niños ahora jugaban a la guerra con la playstation, ¿no? ¿Cómo jugábamos todos a la guerra? Con palos y piedras, de verdad. ¿Y quién ganaba esa guerra? El que menos salgaba. Ahora es muy fácil. Ahora un niño coge el mando de la play, da un circulito y es Messi. Nosotros, para ser Maradona, teníamos que darle una rayita. Es más peligrosa, ¿sabes? Con mi, ¿no? Con mi, ¿no? Yo vi el inicio, el inicio de los videojuegos. Yo lo escuché, que se notaba que estaban empezando ese Spectrum. Sobran el Spectrum. Esa que para jugar el sábado había que encenderla el martes. ¿Os acordáis? Te dije que no tienes esa color. Y tú dices, esa color gris. No es lo de por aquí. Bueno, ¿cómo sería que nuestros marcianos eran buena gente? Se dejaban matar para que tú pasas el rato. Solo hacían así mirar. Pasabas sin querer a los pobres. Bueno, vamos con la siguiente categoría. Vamos con el premio Genio Innovación Exterior y Activación. Para entregarlo voy a pedir a Ana González, Managing Director de UM Spain. Bueno, UM Spain, no lo sé ahora mismo. Y Liliana Mamuneri, Directora Comercial de Revistas de CMC 100. Subiros al escenario y los dos vamos a ver. Los vamos a ver. La escasa efectividad que han tenido las campañas de concienciación dirigidas a todos los ciudadanos se han criticado en la estrategia y dirigimos exclusivamente a los dueños de los perros que no recogen las casas. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? Mirad en el tenso de las costas de la mitad. Hola, ¿qué ha pasado con su descubrimiento? ¿Qué ha pasado con su descubrimiento? ¿Qué ha pasado con su descubrimiento? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con su descubrimiento? Pues mira, que es un... eh... A partir de ahora, Brumete ya no será conocida solo en sus batallas. Uno, dos, tres... ¡Y dos. Creo que todos poden terribles bárbaros. y de verdad es que estoy haciendo muchas amistades y creo que el tomado a mi parte probablemente va a ser una amistad de compañería Esto me ha animado bastante sobre todo para poder vivir en toda arena y en la provincia de Madrid 2020 y en su voluntaria me voy animando por el truco ¡Aquí lo que pasa! 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 Por motivo del día internacional de la lucha contra el maltrato infantil lanzamos a la calle un mensaje para los niños que sufren con un tipo de maltrato Un mensaje exclusivo para ellos oculto a los ojos de cualquier mundo Simplemente conociendo Simplemente conociendo la altura media monedad podemos determinar qué evolución de cada imagen de cada persona Así descubrimos una forma visible únicamente para menores de 10 años Un mensaje solo para los niños Una advertención para los adultos Una advertención para los adultos ¿Qué es para? ¿Qué es para? Producto Línea de ayuda para niños y adolescentes ¡Aquí lo que pasa! 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 Esta solo había alcohol o agua oxigenada. Es que las dos no había más que la propia harina. Porque estoy hablando, acordaros, de alcohol de 96, de 96, que hasta más 7 batería fuerte, el alcohol es eso.